¡Ahí está, niñas! No veo el rosado. ¡Mira cómo se ve! ¡Es como un volcán! ¡Lo sé! ¡Volcán! ¡Está empezando! ¿Ven las burbujas de arriba? ¡Sí! ¡Las burbujas están bajando! ¡Oh, miren! ¡Acaba de salir una! ¡Bienvenido a Ryan's World! ¡Hola, M.I.K! ¡Hola, mami! ¿Qué haremos hoy? ¡Un experimento científico! ¿Encontramos estas pequeñas pociones de Mr. Bubble? ¿Cuándo les pones agua? Se supone que hacen burbujas y son efervescentes. Reaccionan con el agua. Vamos a probarlas. Y mira, hay burbujas en la caja. Así es. ¿Muchas burbujas? ¿Listas para abrirlas? ¡Sí! Así es como la abrimos. Esto, así es. Esta es la forma en la que la abrimos. ¡Genial! Así es. Es como una botellita de poción. Se ve genial. Aquí salen las burbujas. Cuando las sacas se ven genial. Sí. Parecen las pociones de Shimmery Shine. Sí, parecen a las pociones de Shimmery Shine. Este está pegajoso. Solo debemos añadir agua, así que tenemos agua caliente aquí. ¿Están listas para empezar? Voy a olerla. ¿Cómo huele? ¿Bien? Bien. Kate está usando rosado. Creo que necesita un poco más. Bueno. ¿La ven burbujear? Está subiendo. ¿Puedo hacer más? Sí, claro. ¿No es genial, chicos? Sí, claro, Emma. ¿Puedo hacerlo yo? La derramé. Uh. Ahí está, niñas. No veo el rosado. ¡Ah! Mira cómo se ve. ¿Ves las burbujas y las humas? Las burbujas son un poco más lentas. También huele bien. Sí. Recuerden que esto es un experimento científico, así que no se lo coman. Bueno, experimentos científicos nunca se comen. Sí. Uh. Todavía sigue. Eso es genial. Ma. Muy bien. Oh. Se acabó. Ahora flota, ma. Es como un volcán. Lo sé, volcán. Un volcán en erupción. A mí eso molaba de verdad. Sí, mira. Está fluyendo. La tuya es la vela. La mía es una poción de genio. ¿En serio? ¿Les gusta? Sí. Sí. Eso es muy divertido. Oye, ¿esto combina con esto? Sí, sigue fluyendo. Uh. Ahora toca hacerlo azul. Emma va a intentar con el azul. Wow. Está empezando. Wow. Parece que se extiende. Es realmente genial. Como el color de una galaxia. Miren, el púlpura se está yendo. ¿Ven las burbujas de arriba? Sí, claro. Las burbujas están bajando. Wow. Miren, acaba de salir una. Es muy grande. ¿Vas a añadir más, Emma? Está bien. Uh. Oh. Creo que ya se acabó. Vamos a ver si puedes sacar más burbujas de ahí. Uh. Sí, todavía salen burbujas. Uh. Bien. Te toca a ti, Kate. ¿Qué color vas a probar? Ahí viene el púrpura. ¡Cocado! No, mejor púrpura. ¿Haras el púrpura? Muy bien. Bien, Kate. Oh, Kate, eso es mucha agua. Ahora quiero probar el rosado otra vez. Bueno. Están soplando. Genial. Las burbujas se van. Cuando los soplas vuelven. No sé por qué. Oh. Miren. ¿Ven cómo funciona? Ah, sí, sí. Funciona. Es genial. Ja, ja. Uh. Mira, mami. Wow. Ken quería más agua para ver si este aún funciona. También podría funcionar, Kate. Sí. Todavía funciona. Miren, es genial. No vi esa parte, pero... Voy a guardar esa agua para más tarde. Bueno. ¿Están listas para probar más pociones? Azul para Kate. Muy bien. Muy bien. Qué divertido. Miren. ¿Les gusta el azul? ¿Ves esa burbuja? La veo. Wow. La soplé. Voy a guardar el agua. Sí, lo vi. ¿Quieren hacer una más? Bien. ¿Cuál les gustaría? Hay una púrpura y otra azul. Azul, azul. 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 Está bien. No, mejor púrpura. Está bien. ¿Quieren el azul? Bueno, sí. Se ve genial. Increíble, ¿verdad? Casi terminamos. Enloquezcan. Mira, están flotando. Oh, miren. Tengo cuatro colores. Sí. Bien hecho. Mira, mamá, están flotando. Oh, me encanta. Wow, me encanta. Miren, sigue haciendo espuma. Alimento. ¿Verdad que sí? Sí. Mami, ¿puedo tocarlo? ¿Es agua? Sí. Me encantan las burbujas. No duele, ¿verdad? No tiene nada de malo, sí. No lo creo. Creo que es para bañarse, así que está bien. ¿Así que no tiene químicos? Es químico, pero es seguro para el baño, así que creo que está bien. Emma, gracias por preguntar. Oh, miren eso, chicos. Es genial. Mami, mírame el dedo. Ah, Kate, tienes espuma en el dedo. Sí, claro. ¿Funciona? Sí, funciona. Una arena. Vaya, se ve genial. No ha salido toda. Lo sé. Oh, está saliendo algo de polvo. Ahí está. Quiero echarlas todas. Oh, también burbujea. ¿Verdad que sí? Oh, wow. Wow. Imagínate si veo la arena. Wow. Oh, se ve increíble. Como el color de una galaxia. Es como nuestros planetas. Como donde todos viven. Ajá. Ah, arena rosada. Está saliendo. Uh. ¿Puedo tocarla? Sí, no te metas las manos en la boca. Luego te las lavamos. Mira mi mano. Tu mano, sí. Encontré algo. Ah, sí. Tengo una piedra rosada. Qué genial. Uh. Siento todo esto. ¿Lo sientes? Lo que siento bajo el agua es con estas piedras. A lo mejor esto está dentro de esto. Ajá. Y mira mi guante. Oh, no. Uh. Tienes que lavar todo esto. Sacudes. Sacuda, 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 sacuda. Es divertido jugar con esto. Un bigote. ¿Parece un bigote? Sí. Te amo mucho, mami. Oh, yo también te amo. Tengo tres colores. Ah, sí. Es un color uniforme. Ahora es azul. Me puso azul. No, es azul claro. El tuyo es más púrpura, Kate, porque seguro usaste dos pociones púrpuras. Gracias por ver nuestro experimento científico. Adiós. Mira, hay una piedra. Me estaba agachando. Adiós, chicas. Adiós. Mi mano es púrpura. Adiós.